Ya, entonces el tema de hoy en nuestro curso de razonamiento matemático es criptoaritmética. Ahora, les explico qué es criptoaritmética, ¿no? Criptoaritmética proviene de la palabra griega kriptos, que quiere decir oculto, algo que está oculto. Entonces la criptoaritmética, ¿en qué consiste? En reemplazar las cifras por letras, por letras, ¿no? Y nos ayuda, por ejemplo, muy diferente a lo que es una ecuación. En una ecuación ustedes sabemos que utilizamos letras, pero la criptoaritmética se utiliza, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, una operación de multiplicación, pero no se coloca todos los elementos, ¿no? Sino que ahí va a haber algunas, algunos espacios vacíos, espacios vacíos donde uno va a tener que, entre comillas, adivinar cuál es su, cuál es su valor, ¿no? Cuál es su valor. Y es lo que tenemos que averiguar, pues se llama algo oculto, ¿no? La criptoaritmética en realidad es una ciencia bien avanzada, o sea, todas las claves, las claves de los diferentes cosas que ustedes manejan, claves esos, se hacen por criptogramas, o sea, mezclan letras con palabras de tal forma de que ocultan lo que yo quiero. Pero una clave, una clave es en realidad un criptograma también. Pero su clave de ustedes es de WhatsApp, su clave de alguna, es, es, son criptogramas, porque ustedes pueden ver que es un número con letras, ¿no? Es así. Entonces, ¿y cuál es el fin de un criptograma? Es justamente hallar, hallar el valor, es hallar el valor, el valor de, de ese, el valor, ¿no? De esa incógnita, de ese valor oculto. Ahora, nosotros, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada letra, o a veces ponen asterisco, representa una cifra. Cuando yo quiero sumar dos dígitos, como máximo es 18. Siempre y cuando los dígitos sean iguales. Y 17, si es que los dígitos son diferentes. ¿No? Hay que tener en cuenta, cuando yo sumo dos valores así, que no conozco, entonces como máximo va a ser 18. ¿Ya? Luego, en la nomenclatura, si yo coloco así A, B, C, significa que estoy multiplicando tres números. Un número A, un número B y un número C. En cambio, cuando yo pongo lo mismo, pero pongo una raya encima, significa que es un numeral, o sea, un número de tres cifras. Eso es lo que significa. Por ejemplo, acá, en este de acá, ya es un número de cuatro cifras. Porque el 2B que aparece acá, este 2B, representa una cifra. Cuando ponen paréntesis, significa una cifra, ¿no? Entonces, este de acá, es un numeral de cuatro cifras. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, más o menos, de lo que es Criptoalimente. Estos son más que todo, es práctico. Si nosotros sabemos las operaciones básicas, podemos hallar los resultados. Veamos, por ejemplo, acá. Acá, si ustedes me ayudan, ¿ya? Acá, si ustedes me ayudan. Pueden, el que desea, me ayuda. O sea, y todas las intervenciones son a su favor de ustedes. Entonces, intervenciones del tema, ¿no? Pues, ustedes no, los que no intervienen, a pesar que se les invita, se les pregunta. Al contrario, se les baja puntos. Pero, si yo pregunto a alguien y no me contesta. Tiene su micro, tiene todo ok. Entonces, yo le bajo puntos. Porque no me están contestando. Es como que si ustedes no están en clases. Entonces, a ver, ¿qué me ayuda acá? Este es, por ejemplo, es una, dice, completa los espacios en blanco. Y da como respuesta la suma de todos los números que escribiste. O sea, yo voy a escribir números acá. En estos cuadraditos rojos. ¿Qué cosa voy a hacer? Luego, la respuesta que voy a dar es la suma de estos tres. De estos, de todos los números que hay acá. A ver, si yo tengo nueve. Yo sé uno. Yo sé ese. Yo sé ese, profesor. Profesor, nueve más cinco, catorce. No aumentas uno. Ya, no. Entonces, acá, ¿cuánto sería? Uno. Sí, puede ser uno. Y arriba, en el tres va uno. No, acá, acá. ¿Qué va? Ocho, ocho, ocho. Ocho. Ocho, sí, porque ahí en el cinco sería quince. Le prestaría uno. Sí, profesor, es ocho. Ya, sería cuatro. Si, ¿quién puso acá? A ver, Daniel, coloca ahí ocho. Ocho. Daniel, coloca ahí. Y tú pusisteis ocho. Profesor, no es ocho. Ya, es ocho. Ay, mira, es nueve más siete. Es siete. Es siete, profesor. Es siete. Ya, vamos a verificar ya. Es ocho. Es cinco, catorce, más uno. No, nueve más cinco, catorce. Profesor. Quince, llevo una. Sí. Uno sería cuatro más dos, seis más ocho, catorce. Está bien. Está bien. A mí. Te llaman. Ocho sería. A ver, ¿qué más sería ahí? Profesor, dígate. ¿Aca qué va? Vamos tres. Ah, sí, profesor, está bien. ¿Qué va ahí? Trece, profesor. En el otro va cinco. Cuatro, sí. No, pero ¿se acuerda? Acá llevo una. Acá llevo una. Llevo una. Sería cuatro, seis. No, no sabría. Profesor, es dos. Es dos. Sería dos. Es dos. Borra, Daniel. Pon dos ahí. Pon dos. El otro sería cuatro. Daniel, pon dos. Llevamos uno. Sería tres. Tres, cinco, ocho, tres. Y llevo una también. ¿Qué iría acá entonces? Cuatro. Cuatro. Cuatro, ¿no? A ver. Ahí coloca Daniel. Una pregunta, profesor, una pregunta. Sí. ¿Cómo saco, cómo puedo adivinar cuánto, cuánto sale, cuánto, cómo puedo adivinar qué número debe de poner? O sea, qué número debo de poner. Ah, ya está. Es una suma. Acá no lo escucho bien. Profesor, pon, este, debajo de la siete va uno. Debajo de la siete no va nada, ahí nomás. Ahí nomás. No, pues por eso, acá es cuatro, acá llevamos una, sería cinco, siete, doce. Acá llevas el uno. ¿Qué va acá? ¿Nueve? Ocho. ¿Cuánto? Ocho, claro. Ocho. Ocho. Porque ahí sería tres, le llevaré uno. ¿Qué va acá? Tres. ¿Qué diría acá? Tres. Uno. Uno, ¿no? Ya, ya, ahí como está, hay que verificar ahora, mira, a ver, hay que verificar, ya. Nueve más cinco, catorce, más uno, quince, llevo una. Tres más uno, cuatro, más dos, seis, más ocho, catorce, llevo una. Tres más dos, cinco, más ocho, trece, llevo una. Cinco más siete, dos, llevo una. Tres más ocho, once, llevo una. Es correcto. Entonces, correcto. Preguntas. A ver, ¿qué preguntas? Acá se tiene que, en otras palabras, tantear. Se llama, esos ejercicios, no hay una regla específica. Siempre se hace por tanteo. Por tanteo. Solo tienes que calcular, nada más. Claro. Tú tienes que saber las reglas. Bueno, como tú sumas, sabes que si te pasas. Por ejemplo, tú acá nueve más cinco, catorce más uno, quince. No vas a poner quince acá. Tienes que poner solamente una cifra, el cinco. Y tú sabes que vas a llevar. Bueno, si llevas, va a ser uno más tres, cuatro, más dos, seis, más ocho, catorce. Todo eso tienes que estudiar. Ya. Ya, pero ahora falta, acá, ¿por qué has borrado aquí? ¿Quién borró el uno? Acá el uno. Daniel, pongo el uno. Lo has borrado acá. El uno. Ya. Pero esta no es la respuesta. Dice, completa los espacios. Da como respuesta la suma de todos los números que escribiste. O sea, todos los números que están en estos recuadritos rojos. ¿Ya? ¿Cuánto es la suma? ¿Por qué esto era? Camila, no me escribas encima. Ya está escrito ahí ya. Solamente uno nomás es el que escribe cuando yo le indique. No me escriba más. Y entonces acá sería, la suma de estos sería la respuesta. ¿Cuánto es la suma de todos estos? A ver, uno más ocho, nueve. Nueve más cuatro. Nueve más cuatro. Trece. Más dos, quince. Quince. Más ocho. Quince más ocho. Veintitrés. Más uno. Veinticuatro. Veinticuatro. Pues ponga acá, Daniel, respuesta igual veinticuatro. Escribe, digita, respuesta igual. A ver. La sesión que tenemos hoy es razonamiento matemático, sesión siete. Sesión siete es. Pon Daniel, pero repito, respuesta igual veinticuatro. Igual. No, pero igual, no, pues ponga igual, no, o veinticuatro, dos puntos, veinticuatro nada más. Veinticuatro. Ya está. Ya, veinticuatro. Respuesta veinticuatro. Ya, veinticuatro. Listo. Ya, ahora sí, el siguiente ejercicio. A ver, acá también. Completa los espacios en blanco, da como respuesta a la suma de todos los números que escribiste. A ver, acá qué sería. Ahí sería seis. Seis, ya. Tú puedes escribir, Gerard. Daniel, ya, Daniel, ¿qué está escribiendo? Sería seis. Ya. Acá, ¿qué quería? Seis. 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 Cinco. No, seis. Se presta, no. Se lleva uno. Se lleva uno. Sí, pero profes, le lleva uno, pues seis. Ya, seis también, ya coloca seis. Ya. A ver, solamente Daniel está aquí escribiendo ahorita. No me escribas encima. Otro. Ya, a ver, acá. Después ya, Camila, me haces tú el otro. Ya, si quieres colaborar. Dos, no. Ya, entonces acá, ¿qué sería acá? Mueve, 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 mueve. Nueve, ya, sí. También va nueve. Ya. Un chip. Profesor, le va a pasar también por nueve. Nueve también, ¿no? Nueve también, ya. Acaba nueve también. Nueve. Ya. Si sería uno, profesor, otro sería uno. Uno, ¿no? Uno. Uno. De igual manera, entonces, la respuesta, da como respuesta a la suma de todos los números que escribiste. Treinta y uno. A ver, uno más nueve. Treinta y siete sería todo. A ver, uno más nueve. Sumemos todos, ¿ya? Uno más nueve, diez. Diez más nueve, diecinueve. Diecinueve más seis, veinticinco. Veinticinco más seis. Sería uno. Treinta y uno sería. Treinta y uno. Profesor, no entiendo. A ver, ¿quién tiene que entender? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no entiendes? Sí, profesor. ¿Cuál? ¿Cómo salen los números? Ajá. Claro, es que tienes que tantearla. Mira, si esta es una suma. Bueno. Mira, para que te ve. Si te dan el cinco y el uno. Para que te ve. Termina en uno. Tiene que ser seis nomás. Seis más cinco. Es once. Tú vas a poner el uno. Llevas uno. Uno más seis, siete. Más cuatro, once. Llevas una. Nueve más tres, doce. Más uno, trece. Llevas una. Nueve más dos, once. Y uno es doce. En este ejercicio hay que, prácticamente, hay que, se llama, son métodos egurísticos, son métodos, así, que uno los inventa, ¿no? No hay, no hay, no hay la regla en general, así, si no tienes que tantearla, nada más. De acuerdo a cómo tú ves esas cantidades. Ya. Listo. Y ahora, ¿por qué treinta y uno? Porque te dicen que da como respuesta las números de esta suma. Y la suma de estos números que están en azul nos da treinta y uno. A ver, acá dice, completa los espacios en blanco, da como respuesta la suma de todos los... Siete, ahí sería, siete, siete, siete. Siete. A ver, Camila, escribe para ver ahí. Camila, ¿está despierta? Camila. Completa. Ya, pero rápido, si no... Profesor, en el otro sería trece. Siete, ya. Profesor, ahí en el otro sería trece. No se va a la ver, no se va a la ver. Trece. Sería cuatro. Trece. Entonces, ¿qué va acá? ¿Qué va acá? Tres, tres, tres. Ya, Camila, despierta. Pon tres. Camila. Queda uno. Queda una. ¿Qué es? Siete. 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 Causa, causa, yo también quiero ser. Ya, ya, a ver. Sin pelear, sin pelear. Sin pelear. Sin pelear. Siete, no, porque... Claro, porque fue. ¿Entonces por qué las otras clases no haces? A ver. Ya, sin pelear, chicos, para todos ahí. Ya, siete. Profesor, ahí arriba es siete. ¿Tres? Ya, y acá llevaría once, doce, ¿qué siete acá? Dos, siete, nueve, 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 nueve. Acá llevabas una, tres, doce, diecinueve, lleva una ya. Cinco, seis, ya. ¿Cuánto va acá? Tres, tres. ¿Tres, profesor? Tres. Tres. No creo. Tres más cuatro, siete. Y una ocho. Pero acá estabas llevando. Tres, ¿no es? Ya ves. Es dos. ¿Todo, profesor? Caleb dice dos. A ver, Caleb, dos. Pon dos. Dos. Ya. Y voy a ir a uno. Ya quería ir ahí. ¿Quién? Siete, profesor, siete. No. Cinco, seis, siete. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Seis, profesor? ¿Seis? ¿Seis, profesor? ¿Seis? ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete, profesor? ¿Estás llevando uno? Siete. Ah, no. Siete. 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 No, pero estabas. Ah, ¿llevabas o no llevabas? No llevabas, ¿no? Ya, entonces va siete nomás. Si no llevas, va siete. Pon siete, Camila. Ya está. Entonces. Uno. Vamos a chequearle. Vamos a chequearle, ¿ah? Siete, seis, trece, dieciséis. Llevo una. Cuatro, doce, trece. Llevo una. Tres, doce, diecinueve. Llevo una. Tres, siete, ocho. No llevo nada. Siete más cinco, doce. Es correcto. Ahora sí. Acá, por ejemplo, esta es una pregunta típica de un examen, ¿ah? Así. Porque acá te le das con alternativas. O es típico también de una práctica semanal. Profesor, la respuesta es veintisiete. A ver, ¿cuánto es la suma de estos? Sería, vamos a sumar ya. Uno. Veintisiete. Veintisiete. A ver, déjenme a mí, a mí un ratito sumar. No, veintisiete. Veintisiete. Veintisiete, ¿no? Veintisiete, ¿no? Uno, tres, son ocho, diez. Diez y diez son veinte, veintisiete. Veintisiete. O sea, la respuesta es veintisiete. A ver, los que desean, hágale una... Una... Está bien eso. Entonces paso a otra separata. Profesor, nos quedan nueve minutos. No, todavía hay tiempo. Te quedan todavía dos ejercicios más. Te voy a ir más para hacer. Y entonces, hasta ahí. Así es como se hace. Hay que tantear. Antes, ¿quién me preguntó? En esta palabra, acá se tantea buscando, ¿no? Tú tienes que aplicar la misma regla que utilizas para sumar o para restar. La misma regla. Por eso tú tratas de llenar esos vacíos, ¿no? Esos números ocultos. Se llama cripto, significa oculto, ¿no? Entonces, esos números ocultos hay que encontrarnos de esta forma. Entonces, vamos a... ¿No se puede volver a ponerlo para ver así, tomarle fotocaptura así y entenderlo? ¿Cómo? Puedes tomarle fotocaptura, no es problema. A ver, este de acá, mira, dice si A más B más C es igual a 12. Esto de acá, mira, en la clase teórica, esto de acá representan numerales. Este será un numeral de cuatro dígitos o de cuatro cifras. Este también es un numeral de cuatro cifras. Este también es de cuatro cifras. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acomodar como si íbamos a hacer una adición. Entonces nosotros colocamos mi rayita. Voy a hacer 3A, B, 7. Otro número va a ser 5B, 82. Y otro va a ser 7C, 20. Y ya está. Y sabemos que A más B más C. A más B más C es igual a 12. Y buscamos nosotros ya la solución a esto. Acá sí tienen que pensar un poco. Entonces, mira, acá esto podemos sumarlo nomás nosotros. 7 más 2 más 0 sería 9. Pero acá sí voy a sumar B más 8 más 2. B más 8 más 2. Acá. Pero B yo no conozco. ¿No? ¿Cómo hago para ese valor? Profesor. Sí. Tengo la respuesta del otro. Al otro. Vamos a trabajar. Del lado. Ya, ya. Estamos trabajando esto. ¿Puedo ir resolviéndolo? Ya. Este es más difícil. Ya. 7 más 2, 9. 8 más 2, 10. Pero acá nos falta un valor. ¿No? Dice, calcula 3AB7. Más 5B, 8, 2. Más 7C. 20. Por ejemplo, A más B más C es conocido. Vale 12. 12. 12. Entonces, acá vamos a llevar 1. Acá más seguro que sería. Perdón. Acá sería. Acá sería. A más B más C es 12. Pero de acá se está llevando un número. Acá debe ser 3. Debe ser 3. Entonces, si llevo 1, sería 3. Si llevo 1, sería 4 más 5, 9 más 7. 16. Entonces, me falta hallar el valor de B. Pero B, pero B, ¿cuánto va a valer? ¿No sabes? ¿2? ¿2? ¿4? Acá hay que tantear, ¿no? Mira, porque acá es 9. Y acá, por ejemplo, ¿qué sería acá? ¿3 sería 3? ¿10? Puede ser varios números, ¿no? ¿3? ¿4? Mira, si acá es 9. 1. 1, por favor, 1. Ya, si acá es 1. 1. Ahí debería haber 11 y ahí le. Sería 11. Sería llevo 1. ¿No? Entonces, B puede tener varios valores, ¿no? Puede ser 1. Ya. Pero, profesor, esa respuesta no hay. No hay, pues. Pero también puede ser 2. Mira, puedo hacer todos los valores. Puede ser 1. O sea, que B valga, por ejemplo, 1. B puede valer 1, ¿sí? 1. Que B valga 2. O sea, B puede valer 1. 3, profesor. 3. Puede valer 2. Si es 2, sería 2 y 2 son 4. Sería 12. Sería 12. Pero, profesor, no hay respuesta con el 2. Por eso, estamos. Son todos los valores posibles que puede haber. 3. Ahora con 3. Con 3 sería 3 y 2, 5 y 8, 13. Acá sería 3. Ahí, con este sí hay, ¿no? Ahí está acá. Ya. ¿Podrá ser con 4? Cruzor, es la 3, es la E. Está bien, con 3. Ya sé, pero hay que verificar también. Con 4 sería 4, 6, 14. Pero no hay como. Ya no hay más valores. O sea, podría ser uno de estos dos nada más. Entonces sale con este valor de acá. Sería, esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ya, el siguiente. ¿Puedo hacer la otra? ¿Puedo hacer la otra, por favor? Rápido, antes de que se corte. Rápido, tengo un minuto nomás. Un minuto. Un minuto tienes. Ok, profesor. Profesor, en la primera. Si lo tienes listo. Profesor, yo lo tengo listo. Ya, pero coloca los números. A ver. Ojo, esta es diferencia. Ojo, no te equivoques. No vas a pensar que suma. Profesor. Ya. Coloca los valores. Coloca los valores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor, es este... ¿Cómo se llama? Es sustracción. Yo pensé que era suma. No hay suma. Profesor, ahí es cuatro. Ahí es cuatro. Claro, ahí es cuatro, ¿no? Claro, ahí sería cuatro, ¿no? A ver, entonces vamos... A ver, un momentito. Profesor, yo le puedo... Ya, entonces, esto ustedes ya lo... Sería cuatro, ¿no? Catorce menos ocho. Acá sería catorce, ¿no? Catorce menos ocho. Catorce menos seis, ocho. Profesor, en la otra sería seis. Si es seis. Seis, porque le emprestó uno. Ya. Y cinco menos cuatro sería... Ya, muy bien. Ya, sigan. Sigan. ¿Qué más? ¿Qué más sería ahí? Ya, después lo completan, porque ya se va a cortar el zoom. Se va a cortar. Ya lo completan ya. A ver, activen todos sus... Yo la tengo activada. Llegó, sí vino José. José Francisco Borges. Tienes que venir a todas las clases más temprano. ¿No? No, pero yo estoy acá siempre. No, yo pregunto por... José Borges. Yo estoy chequeando uno por uno. Estoy chequeando todos. Sí, profe. Sí. ¿Tú no entras a todas las clases? A la primera clase no has entrado. Dos primeras clases no has entrado. Tienes que entrar a todas las clases. Y ahí.